¿Cómo les va, chicas? Mamán Tula y el cura Brochero. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. ¿Brochero o brochero? Brochero. Brochero, ahí está. Sí. Bueno, buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, es un placer en esta ocasión. Mañana ya, enseguida, le hacemos Mamán Tula y el cura Brochero, aquí cerquita en el Teatro del Fuerte. Ah, bueno. A beneficio del Capillón y los Dolores. Bien. Y además queríamos solicitarle a toda la audiencia, a los que quieran venir a ver la obra, si pudiesen colaborar, si tienen, a lo mejor, zapatillas o calzado de niños, también estamos recopilando un poco de ese material para caritas. Que siempre viene muy bien. Alejandra, bueno, contanos. Sí, la idea es presentar la obra con estas dos personalidades tan importantes para la cristiandad y hacer una obra de colaboración con la Capilla de los Dolores. Nosotros ayudamos a 50 familias del barrio con bolsones y asistencia durante todos los meses. ¿En qué barrio está la capilla? Estamos en Venezuela al 300. Bien. Cerquita de la terminal. Sí. Y bueno, la idea es conocer un poquito la historia de estas dos personalidades y disfrutar de buen teatro y colaborar. Hay que mencionar que esta obra ya ha circulado por varios escenarios del país, no solamente en Tandil. Sí, sí. Bueno, la primicia que podemos dar en este momento que el 1 y 2 de diciembre vamos a estar directamente en la Casa de Ejercicios Espirituales, Pleno Centro, la casa que fundó Mamantula. ¡Ah! Con el asobispo Jehovando, que está haciendo la intercesión. Es el asesor pontificio y está llevando la causa porque Mamantula falta poquitito y ya prontito va a ser santa, si Dios quiere, así que estamos bregando por eso también. Y luego caminaremos por las calles de Silipa, en Santiago del Estero, donde ella nació, donde ella caminó, donde ella peregrinó, una gran, gran mujer. En una época muy difícil, porque le tocó la época de la expulsión de los jesuitas, que fue la base de la cristiandad aquí en nuestro país. Y ella tomó la posta así de decidida santiagueña y salió a bregar por ejercicios espirituales por todo el país. Vengan a conocerla, realmente es maravillosa. Recordemos entonces dónde y cuándo, a beneficio de la capilla, Nuestra Señora de los Dolores. Mañana, mañana 25 de octubre, en el Teatro del Fuerte, 20 y 30 horas, los esperamos a todos. Y hay una buena contribución, obviamente, para ayudar a la capilla. Pero de todas maneras, nos gustaría que los que pudiesen venir, vengan con mucho gusto y que si pueden colaborar con Zapatillas o algo para Cáritas. Ahí está. Patricia, que siempre están tan solidarias, bueno, con todo el elenco, que son todos realmente maravillosos. Así que le mandamos un beso. Debo mencionar a mi querido brochero, en este caso, Horacio Rizzo, que lo personifica con mucho honor y muy comprometido en el papel que está haciendo. Ya es santo, así que ya es santo. Chicas, muchas gracias. Muchísimas gracias. A disfrutar todos de buenas propuestas teatrales y además a colaborar. Mañana 20 y 30 en el Teatro del Fuerte.